El Festival Internacional es la máxima fiesta del arte y la cultura de Tamaulipas. Es también la oportunidad de unirnos en el encuentro con el otro, de descubrir desde las artes el lado creativo y humano de los tamaulipecos. Sociedad y gobierno de Tamaulipas lo refrendamos año tras año, con una amplia oferta cultural que busca hacer del arte un eje para la convivencia y la armonía en todas las regiones del Estado. El FIT tiene como protagonistas al gran talento artístico de Tamaulipas, acompañado de los más destacados representantes del mundo en la música. La música, el teatro, la danza, las letras y de su patrimonio cultural. A partir de 2012, Tamaulipas celebra su Festival Internacional con la distinguida participación de un país invitado, que nos alienta a reconocernos a través del diálogo intercultural que genera el intercambio con su arte y su cultura. Nuestro país quiere acercarse aún más, nuestra cultura quiere acercarse aún más, quiere darle una mano, un abrazo fraterno a Tamaulipas y, por lo tanto, cuenten siempre con nosotros para todo aquello que ustedes entiendan oportuno. Para la edición 2014, el FIT recibe como invitado de honor a la República Oriental del Uruguay, quien comparte con nosotros magníficas propuestas artísticas representativas de ese país. Diablos Verdes, Murga Tradicional, Cuarteto Rica Cosa, Jorge Drexler, Rubén Rada, Alica y la Nueva Alianza Edison Quintana El Estado Libre y Soberano de Yucatán contará también con un lugar de honor en nuestro festival, con la participación de Armando Manzanero y María Medina Zastún Orquesta típica Yucalpetén Los Juglares Jorge Buenfil Nos acompaña también talento de primer nivel de nuestro querido México, Jimena Zariñana He perdido el sentido de seguir buscando Orquesta de Baja California, dirigida por Eduardo García Barrios La actuación para teatro de Ignacio López Tarso Isauro Espinosa Lilia Aragón Juan Ferrara Y Rafael Linclar La rumorosa Cecilia Tussain Leonel García Carmen De George Svisset Con la ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes Y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Y por supuesto, Artistas de Nuestra Tierra El bello Estado de Tamaulipas Ramiro Benavides Es hermoso escuchar cuánto me amas Banda Sinfónica y Ensamble En Boca Del Colegio San Juan Siglo XXI De Matamoros Medardo Treviño dirige La Casa de Bernarda Alba Vengan a nuestra casa Los esperamos Blanca Pulido Los Gilgueros de Altamira Aldebarán Acústico Y Ballet Folclórico Alegría Huasteca Irán del Fandango al Huapango Onda Urbana presenta Alice in Wonderland Polo Rojas La Internacional Orquesta Tampico De Claudio Rosas Las voces de Daniel Vargas Magda Olivera Nereida García Y Héctor Gamaliel Ofrecen la velada de ópera Voces de Tamaulipas Bianca Marroquín En literatura celebramos homenajes a los escritores uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti y al Nobel mexicano Octavio Paz en su centenario Contaremos con presentaciones y conferencias a cargo de los escritores Jorge F. Hernández Mónica Lavín Raquel Castro Pavel Granados Hernán Lara Zavala y Cuentacuentos de Tamaulipas realizarán un recorrido por los 43 municipios para promover el hábito de la lectura entre los tamaulipecos En Artes Plásticas disfrutaremos del arte de los uruguayos Jan de Monardo y Walter Cruz y de las expresiones y de las expresiones de artistas mexicanos como Ismael Vargas Jorge Tellaichi María José Lavín María José Lavín Pedro Vanda Leonora Carrington Leonora Carrington Además nos acompañan agrupaciones y artistas procedentes de 10 naciones del mundo Los Musiqueros Los Musiqueros Pendereki Stream Quarter Canadá Polonia Estados Unidos Ballet Pro Danza de Laura Alonso Cuba Shaker Dance Company Hungría Jenny and the Mexicans Inglaterra México España Mudo Israel Concha Buica España Las Arpas de América Paraguay El FIT integra los esfuerzos de las regiones de Tamaulipas para configurar un foro de expresión e intercambio para los diversos grupos artísticos y propuestas de los creadores Lo mejor que tenemos es nuestra gente gente con iniciativa gente creativa con talento para las artes gente que cree firmemente en la fuerza transformadora de la cultura en su poder de cambio Cada año honramos con una extraordinaria fiesta nuestra vocación artística y cultural El Festival Internacional Tamaulipas es nuestra máxima celebración cultural un lugar de encuentro e intercambio de ideas y experiencias de los tamaulipecos con el quehacer artístico de otras regiones de nuestro país y del mundo entero El FIT 2014 se realizará del 25 de septiembre al 5 de octubre con actividades en los 43 municipios dirigidas a todas las edades El Festival Internacional Tamaulipas nos une la cultura y la esperanza Sean bienvenidos a la gran fiesta del arte y la cultura en Tamaulipas Esta es La Primera Llamada Festival Internacional Tamaulipas 2014 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!